en enero de 46, pero desde fines de 45 se había fundado el Comité Nacional Alemanista que postuló al licenciado Miguel Alemán, secretario de democracia, como candidato a la presidencia. Por comenzar a las luchas, por un lado estaba la candidatura del licenciado Rojo Gómez, el cual era Dalit, una gente que se disiguió mucho, muy inteligente y activa, don Carlos Madrazo, que fue después un gran gobernador de Tabasco. Y por lo tanto con algunos grupos y le hicieron a Ezequiel Padilla. Y otros grupos que venían del PRM, la candidatura de Ezequiel Alemán, pues fue ilusión que después de gobernadores militares, nos habían impresionado mucho, las personalidades sobre todo de Carranza, de Obregón, de Calles, de Cárdenas, recordamos el civilismo tan inteligente del licenciado Portesquín, al que era Antamón y Peco, que estuvo en menos de un año, en la presidencia y que hizo cosas tan importantes como presidente interino después de la muerte de Obregón. Y llegaba un universitario, nos impresionó. Entonces la búsqueda de un camino político, yo fui a ver a una gente que había conocido, como hacía mucho, al coronel Rodolfo Sánchez Tawada. Cuando el comité nació alemanista y le pedí trabajar con él, yo no conocía de lejos, no tenía amistad con mi familia. Digo que me esperara. Y ya fundado el PRI, en 45 fue designado presidente del comité ejecutivo regional del DF. Entonces ya fui ayudante suyo en toda la campaña del licenciado alemán. En 46, y cuando en diciembre de 46 tomó posesión como presidente del PRI, y lo fue muy bueno. Creo que es el que ha durado más, seis años. Después ha sido un cambio. Cada rato el presidente del partido. Fui un secretario particular y jefe de prensa, delegado de varios estados, en todo el periodo del licenciado alemán. ¿Fue su primer trabajo? Sí, en el partido, en la vocación política. Y claro, en la política uno siempre piensa, a veces llego en la presidencia de la república. A mí se me hizo, a otros no. Bueno, eso es muy interesante porque... Me enseñó a trabajar 18 horas diarias, no dormía, pero palabra, ¿no? A falta de otras cualidades, pues tuve que trabajar mucho con él. Me decía el licenciado López Portillo que él todavía en 68, cuando tenía un trabajo en Palacio Nacional, no se imaginaba que iba a ser presidente. ¿Usted ya llevaba el destino manifiesto? Yo desde los 15 años. Desde los 15 años que iba a ser presidente. Mira, ahí en la preparatoria. Te voy a completar la impresión de los maestros distinguidos. Pues estuvimos viendo las maravillosas pinturas de Clemente Orozco. Los maestros muralistas han sido los grandes maestros de México. Tienen la esencia del espíritu renovador de México y el gran arte. Entonces veíamos y nos revelaba a muchos la forma en que eran agredidos por los grupos de muchachos más conservadores, más reaccionarios. Los maltrataban, los rayaban. Entonces llevamos un grupo para explicación y la defensa de las pinturas murales de José Clemente Orozco en la Escuela Nacional Preparatoria. Pero nos íbamos a hacer educación a ver la pintura de Diego Rivera con toda la historia de México. Y a Palacio Nacional a ver la gran escalera maravillosa que tiene toda la historia de México. Aquel gran genio que fue Diego Rivera, ¿no? Eso influyó mucho a la formación. Más que muchos maestros en la universidad. Don Luis, no resisto la tentación de preguntarle si la gente de derecha, los conservadores, eran los violentos y los revolucionarios, los mansos. Mira, había de los dos entusiasmo juvenil. Hubo balaceras. Cuando un agente estadounidense, que fue el licenciado Brito Hucher, llegó a la lectura de la universidad y se proyectaba como posible candidato a la presidencia de la República, hubo grupos que se la pusieron mucho. Y todos los grupos tenían grupos, todos los sectores tenían grupos juveniles que llegaron mucho a las manos. Hubo balazos en alguna ocasión. Algo muy desagradable y negativo en la universidad. Es decir, que ya la violencia en la universidad no era... Pues, bueno, pues sí hubo manifestaciones entonces. Yo recuerdo algunas cosas que en 18 y 18 años me impresionaron mucho. En aquellos años, por ejemplo, hubo una escena muy trágica. Estaba siguiendo a Luis Delfonso a Luis González sobre algún local de Juventud Socialista Unificadas de México. Y otro grupo en la universidad, que tenía su base en la preparatoria, en la Escuela de Leyes, yo recuerdo con la escenofrío todavía. Los muchachos estaban en la contraesquina de José Delfonso y Argentina. Y José Delfonso y Luis González Obregón descubiertos, disparándose con unas pistolitas por esos pleitos. Cuando creíamos en los dos periódicos estudiantiles y hablar de los grandes poetas y los grandes pintores y todo eso, pensamos que el destino era otro. Y eran muchachos manipulados. Un marido, un muerto que hubo. Un compañero mío, salíamos de la preparatoria y subió a curiosear. A través de unos tinacos a la Soletaria de Leyes, asomó en la cabeza y le dio un tiro en la cabeza. Ahí cayó. Me impresionó muchísimo. Cuando andábamos nosotros, viendo a los pintores y escuchando a los poetas, acercándonos ya a los maestros españoles, cuando andábamos a los maestros mexicanos, por ejemplo. Después, cuando usted estuvo como secretario de Gobernación y que tenía mucha información, ¿pudo saber quiénes estaban detrás de estos grupos? Sí, los grupos estaban cerca de la rectoría, los que creían la rectoría, que obedecían a tendrías políticas nacionales. Pero había por ritmo de uno y otro lado. No eran las ilusiones, los ideales, el desinterés de los 20, 22, 24 años. Se nos va a acabar el tiempo y faltan muchos, muchos años todavía por recorrer. Quiero preguntarle sobre la década de los 60. Como secretario de Gobernación, empieza a tener una visión diferente del país, a conocerlo con información privilegiada. ...de las organizaciones políticas de México. No tuve mucha intervención en la política cuando fui secretario de Gobernación. En realidad, y quizá el presidente Díaz Ordaz me seguía un poco de mis problemas, pero a lo mejor, o por falta de confianza en mis aptitudes, así lo he pensado, o por preservarme junto con otros como un posible candidato a la presidencia. Claro que cuando fui candidato, a fines de 69 no tuve problema para hacerlo. Recorrí todo el país, y fui a universidades, escuelas, todo el género, tuve problemas. Usted me había platicado en sus inicios en la política de Carlos Nadrazo que tiene un accidente aéreo. ¿Lo toma usted como tal, como un accidente? Sí, evidentemente lo puede. Sí, lo he destacado, pero no hay ningún indicio, nunca lo ha habido, pero tiene su familia, de que fue un atentado. Porque fue un hecho muy lamentable. También no solamente para él murió una gloria del tenis, que del pelón no suena y otras personajes. A pesar de este cuidado que le tenía el presidente Díaz Ordaz, empieza usted a asustarse del país que conoce desde adentro de la Secretaría de Gobernación. ¿Le cambia su forma interna? No, no, no. Yo creo que comencé a explicar a muchos fenómenos políticos por la situación del mundo. Estamos en la Guerra Fría. Había muchos grupos que tenían, sobre todo jóvenes, que tenían pensado el poder del país. muy, muy impresionados por la Revolución Soviética, por la lucha heroica de Fidel Castro Ruz, por la visión también notabilísima del Che Guevara y por otros grupos muy conservadores que estaban pensando en seguir las tradiciones que venían de la colonia del latimundismo mexicano o hasta otros del ser del imperio maximiliano. Todavía creíanse en Porfirio Díaz que hablaban de la Constitución como un instrumento formal para defenderse, pero que nunca habían leído los discursos del Congreso Constituyente o la lucha heroica de Carranza, la lucha transforzada y visionaria de sus colaboradores para proponer primero reformas a la Constitución y luego para proyectarse en el Congreso Constituyente y adoptar la nueva Constitución. El problema de México es el siglo pasado y después en la periodo que vi es la imitación estralógica. Pensar que debemos resolver esos problemas. Todo se decía en la guerra fría a la soviética o a la cubana o a la chicozlovaca o a la alemana alemania oriental u otros los que pensaron en el franquismo y los que pensaron hasta en el nazismo el fascismo con falta de aprecio de los esfuerzos de México desde el siglo pasado con Hidalgo con Morales con Morelos con Guerrero Aplicando Fórmulas Ya en otros estudios en otros trabajos políticos se ha hablado de la sucesión presidencial pero desde un plano de vista personal de la emoción que puede sentir un ser humano o un mexicano en llevar al máximo puesto cuénteme ese día que usted se enteró que iba a ser el candidato del único partido que realmente pues tenía trascendencia que iba a ser candidato y no le dije nada a nadie ni aquí yo tengo una familia muy solidaria con mi esposa y con mis hijos con una gran preocupación por los problemas históricos de México y políticos han sido digamos muy progresistas entonces le dije una palabra pues antes todo que responsabilidad ese día dije ya no voy a parrandear nunca no voy a tomar una copa y voy a trabajar lo más posible y así voy luego recorrí todo el país yo sentía que mis compañeros en la gira se fatigaban mucho no aguantaban las asoleadas el polvo los caminos pedregos nos fuimos a toda la Baja California fundamentalmente por brechas todos los desiertos pues no tienes remedio eso es el país ¿no? recuerdo de un disco con cuatro versiones una este tipo veracruzano bueno en fin varios ritmos aquí vive Echeverría dice toda la gente porque Luis Echeverría será nuestro presidente sí son los corridos corridos y al ritmo norteño y todo eso es el espíritu del pueblo donde dejamos de conocer el país es esta ciudad este monstruo de ciudad este monstruo de conmemoración que son los 20 millones en que la provincia se disminuye el espíritu dice que está en la provincia en el campo ¿cuánto tiempo pasó desde el momento en que le dijeron que usted sería el candidato del partido y y que se hizo público tres o cuatro meses ¿fueron muy angustiosos? no no es que hay responsabilidad los tuvieron según los problemas ¿cuál fue su primer propósito su primer meta cuando conoció la responsabilidad que le esperaba? conocer el país poner en contacto pues con todo su desarrollo de México que no obstante la revolución se ha acrecentado los grandes contrastes la concentración del capital contraste con los grandes países capitalistas lo que siempre le preocupó de joven la dependencia del gran capitalismo internacional es el problema ¿cómo aprovecharlo pero no ser masallos? ¿cómo defender nuestra soberanía? ante grandes intereses deshumanizados desalmados que no piensan más que los negocios ¿cómo pensar que el desarrollo no es el nuevo crecimiento económico que es cultural moral cívico y económico es un nuevo no es el nuevo y de nuevo no es el nuevo